por nosotros, bendícenos Señor con tu presencia y entendimiento en el nombre de Cristo Jesús, amén puede sentarse si tiene lápiz, si tiene pluma, papel, su tableta pero apunte hermano porque es importante que usted repase en su casa porque eventualmente, no eventualmente, es necesario que usted en su casa tome su Biblia y saque sus conclusiones es importante que todo lo que le enseñan a usted hermano lo indague más en ello y que concuerde perfectamente lo que está recibiendo enseñanza a lo que está escrito y si tiene dudas pues pregunte, Salmo 91 hoy vamos a hablar de las estrategias de Dios, tercera parte porque Dios obra a través de estrategias, amén estamos hablando de Malaquías 3.1, ahí nos quedamos donde Dios prepara, capacita envía a sus mensajeros que vayan delante de Él antes de su venida ahora estos no son cualquier cosa, esto no es cualquiera que venga ay ya llegó envíalo, no es así Dios los escoge, Dios los prepara y Dios los envía, los capacita entonces Dios nos está capacitando el motivo de la reunión el motivo que venimos a la iglesia, el motivo que leemos la Biblia el motivo que cantamos, el motivo de todo lo que hacemos es porque estamos siendo transformados es porque estamos siendo capacitados de acuerdo a su llamado, de acuerdo al propósito que Él tiene para nosotros cuantos saben que tiene Dios propósito con nosotros diga conmigo Dios tiene un propósito en mí no solo es venir a la iglesia, sentir bonito que se me vayan mis problemas, que ahora si sienta cosas hay un propósito Dios tiene un propósito en mí Salmo 91.3 y Dios nos está preparando y hemos estado hablando de la restauración del sacerdocio, la restauración del profeta la restauración, hermano hablamos de Moisés hablamos de cómo a través de estrategias últimamente es que Dios salvó a las personas no se sentaron a llorar no se sentaron a suspirar no se sentaron a no hacer nada quiere decirle que la depresión no le ayuda estoy deprimido, lo felicito pero deshágase de ella, no le va a ayudar es que estoy estresado es que tengo ansiedad es un terrible egoísmo entonces Dios nos prepara para este tiempo Salmo 91.3 dice Él te librará del lazo del cazador ¿quién me librará del lazo del cazador? Dios de la peste destructora o sea Él me va a librar del lazo del cazador ¿a qué se refiere? quiero que se imagine a una presa corriendo y un cazador tratando de matarla o sea esta es nuestra condición la semana pasada hablamos que Él nos envía como ovejas en medio de lobos somos el centro de atención somos deseados por Satanás para destruirnos Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar el ladrón vino para robar, matar y destruir pero Cristo vino para que tengamos vida eterna nuestra condición es esa quisiera decirle que no pero el diablo nos quiere matar ha querido matarnos desde antes de nacer desde que usted hermano fue concebido Satanás planeó matarlo y aún continúa matándolo o buscando matarlo ¿sabe por qué? porque usted tiene el sello de Cristo diga conmigo yo tengo el sello de Cristo diga yo tengo el sello de Cristo dígalo con convicción yo tengo el sello de Cristo estoy sellado por Cristo tengo el sello de Cristo ¿cómo sabe Pastor? porque está aquí ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús para los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu y si usted está aquí usted anda conforme al Espíritu créanmelo la carne no quiere estar aquí no sé cómo vino se arrastrando amenazado o no sé de qué manera vino pero vino y eso es andar conforme al Espíritu así que dale una patada al diablo y dígale deja de estarme molestando Él te librará del gaso del cazador de la peste destructora o sea que hay mucho peligro viene mucho peligro Pastor es el COVID no es el COVID no le dé tanta fama al COVID ni a la gripe fuerte ay qué miedo téngale miedo al pecado téngale miedo a morir sin Dios téngale miedo a morir en rebeldía a eso sí téngale miedo no teman a los que matan el cuerpo porque si no es el COVID va a salir otra cosa peor viene un gran ejército con cara de escorpión tirando hermano azufre por la boca no más para que se dé una idea lea la Biblia Apocalipsis 9 9.20 dice así y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas escúcheme bien fueron miles de millones la tercera parte de los hombres murió por estas plagas no sé si eran armas biológicas téngale más miedo a un loco que gobierna que a un virus que a una bacteria que a una enfermedad que lance una bomba hermano biológica en un instante nos desaparece y dice Apocalipsis Apocalipsis 9.20 dice y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas escúcheme bien ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios que son las imágenes de oro plata bronce madera las cuales no pueden ver ni oír ni caminar y no se arrepintieron de sus hurtos de sus hechicerías de su fornicación por lo contrario maldijeron a Dios entonces hermano toda esta calamidad que viene ni aún así la gente se va a suavizar con Dios esto viene vienen cosas difíciles la maldad se va a multiplicar que el amor de muchos se va a enfriar hermano va a haber peligro pero él te librará del lazo del cazador de la peste destructora ahora la pregunta es cómo Dios me va a librar o sea él me va a librar pero cómo de qué manera lo va a hacer o sea él me va a librar pero hay una parte que tengo que hacer yo y es donde muchas veces fallamos el que agujera el vallado lo morderá la serpiente nadie puede arrebatar mis ovejas de la mano de mi mano pero si la oveja se sale estamos hablando de otra historia entonces habla hermano de una voluntad habla de una parte que nosotros tenemos que hacer cuántos me entienden que me mira me mira y me da miedo por lo menos miren mis ries porque estoy enojadón me siento como para dónde corro o sea él me va a guardar diga conmigo él me va a guardar él me va a proteger pero hay algo que tengo que hacer estrategias amén cuánto se entiende Salmo 144 1 bendito sea Jehová mi roca quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra quien me adiestra Jehová quien me adiestra mis manos para la batalla Jehová y mis dedos para la guerra entonces él me adiestra él me enseña él me instruye pero hay una parte que tengo que hacer yo, yo obedezco yo acato sus órdenes yo entiendo y asimilo lo que él me está enseñando si yo quiero protección si yo quiero que él me guarde si yo quiero salir victorioso hasta el fin entonces tengo que hacer mi parte y es a través de estrategias escúcheme bien no convencionales que Dios usa siempre ha usado y usará en estos tiempos para darnos la victoria escúcheme bien por amor a Cristo ayúdeme diga conmigo por amor a Cristo diga por amor a Cristo por amor a Cristo hermano es por amor a Cristo Dios nos tiene paciencia por amor a Cristo Dios nos perdona por amor a Cristo Dios nos tiene sentados en lugares celestiales por amor a Cristo no es usted ni soy yo es Cristo lo que Cristo hizo cuantos dan un aplauso al Señor entonces son estrategias diferentes a las nuestras nosotros tenemos un plan de como Dios lo va a hacer y a veces le decimos como hacerlo acá no es así acá Él nos dice que hacer y como hacerlo el profeta le mandó decir a Namán el leproso el asirio el general zambullete siete veces en el Jordán y él tenía Namán tenía su propia estrategia es que no es tu estrategia es la de él que no hay dos ríos mejores donde yo me pueda zambuller es que no es como tú quieres donde tú quieres es como él dice entonces se requiere obediencia se requiere entendimiento cuantos entienden eso cuantos entienden son sus estrategias mire bien Pablo el Señor le dijo a Ananías acerca de Pablo yo le voy a este instrumento me es útil y yo le voy a enseñar lo necesario que es sufrir por mi nombre porque lo voy a llevar ante reyes ante emperadores y él va a dar testimonio de mí ahora como cree que Dios lo iba a llevar avión privado alfombra roja carruajes limosinas no preso 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 golpeado preso golpeado preso y se presenta se cumple la palabra de Dios en Pablo se presenta ante el concilio ante el tribuno Lícias ante el gobernador Festo ante el gobernador Félix ante el rey Agripa y ante el emperador Nerón en calidad de preso se cumplió la palabra de Dios si Dios va a cumplir su propósito si pero con sus estrategias y no las nuestras hermano no podemos guiarnos por nuestra mente natural nuestros ojos nos van a engañar nuestros oídos nos van a engañar nuestros sentidos naturales nos van a engañar le hago una pregunta y seamos honestos si no me mire así está sufriendo porque tomó malas decisiones guiados por usted mismo ahora si me va a contestar seamos honestos levanta su mano el que está sufriendo o ha sufrido por tomar malas decisiones levanta su mano no tenga miedo yo soy el primero los que no son mentirosos esto es así entonces abra su corazón entonces Dios usa estrategias diferentes muy raras muy extrañas porque ponen las manos sobre la gente porque les hablan al oído y les dan palabras porque la gente llora como que tienen un dolor porque se postran y se caen al piso porque se duermen estrategias cosméticas en una ocasión había un ciego y Jesús se escupió en tierra hizo lodo con sus manos y le untó en los ojos del ciego y le dijo ve lávate al siloé y cuando se lavó vio si que bueno que era ciego si no si hubiera asustado hubiera dicho guácala que me está haciendo ese pastor Jesús y hubiera salido en el internet pastor loco haciendo si me doy a entender estrategias estrategias únicas no se asuste con lo que Dios va a hacer ya le expliqué lo de ese asirio amán el asirio en otra ocasión Jesús con su lengua con su saliva tocó la lengua de un mudo y el sordomudo habló a los otros les envió su palabra y lo sanó una mujer que tenía doce meses de menstruación doce años perdón no cuatro días cinco días que para algunos es un infierno volteo para allá doce años y ella decía si tan solo tocar el borde de su manto seré salva de ese azote donde dice la palabra dígame el capítulo y el verso no dice porque Dios usa estrategias y Dios le habla a la gente y en este tiempo Dios nos va a hablar y nos va a decir que hacer debemos estar dispuestos a obedecer a Dios y a someternos si queremos ser victoriosos ¿cuántos entienden? Dios siempre ha dado y las dará no convencionales esas estrategias para llevar a cabo su plan porque Él es Dios Él es la autoridad en este tiempo de oscuridad en este tiempo difíciles las estrategias que el Espíritu Santo dará a los hijos de Dios son esenciales perdónenme que grite es para despertarlo estrategias ¿qué dice Dios? no que dicen las estadísticas no que dice Telemundo no que dice mentira visión hermano ¿qué dice Dios? ¿qué me está hablando a mí? ¿qué quiere que yo haga? en una ocasión yo sentía mucho peso por la salvación de mi familia yo era el único que había aceptado a Cristo era el único cristiano de mi familia yo tenía mucho peso y decía Señor ¿cuándo va a salvar a mi familia? en una ocasión llegué y mi hermana era bien dramática no sé si me está viendo si me estás viendo perdón hermanita llegué y le dije oh algo pasó algo sucedió ¿qué pasó? ¿qué pasó? no algo sucedió no, no, no te puedo decir y llegué haciendo el gran drama ¿qué pasó? ¿qué pasó? híncate y se hincó repite esta oración conmigo y empezó y repitió la oración de salvación le dije bueno ya eres salva ahora sí me levanto y me voy ¿qué pasó? nada solo quería que te salvaras escúcheme no pasó nada pero tiempo después ella misma me llamó y me dijo yo quiero ir a la iglesia contigo yo quiero recibir a Cristo yo quiero obedecer a Dios ¿cuántos dan un aplauso al Señor? estrategias tal vez locas tal vez fuera de lo común tal vez hermano ridículas pero estrategias que Dios usará la Biblia nos habla hermano no puedo hablarle más porque no tengo tiempo pero Dios siempre ha utilizado estrategias la Biblia nos habla de Noemí Noemí era viuda ponga bien atención a Noemí se le murió su esposo y sus dos hijos y estos hijos dejaron viudas a sus nueras ellos se movieron de Israel a Moab porque había hambre en la tierra y se fueron a buscar una vida mejor se fueron de extranjeros de indocumentados ¿dónde he oído esto? pero Ruth desde el principio demostró quien ella era cuando Noemí la mandó a su casa quiero que me entienda esta escena Noemí pierde a su esposo y pierde a sus hijos sus nueras como murieron sus hijos eran libres de irse eran libres de casarse y rehacer su vida y vino Noemí hermano en su aflicción en su angustia y le dijo a sus nueras váyanse ellas eran libres pero Ruth decidió de voluntad ser algo insólito quedarse con su suegra aunque ya no era su suegra ponga bien atención aunque no tuviera ningún vínculo ni legal ni compromiso de nada ella decide quedarse escúcheme bien así es nuestra relación con Cristo póngame atención usted era esclavo de Satanás usted esclavo del diablo aunque no lo entendiera aunque se creyera que no éramos esclavos del diablo y vino Cristo con el gran amor que nos amó estando muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida juntamente con él por gracia ahora que nos da libertad nos dice vete eres libre vete y nosotros de voluntad hemos venido aunque no hay ningún compromiso aunque no hay ningún ligamento legal no hay nada que nos force que nos obligue hemos decidido regresar a él porque donde vamos a encontrar un amor tan grande que él nos da una relación de corazón con sinceridad honestidad dice vete a tu casa vuélvete haz tu vida mira por ti preocúpate por ti misma y ella dijo no es que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo en la fe en el Hijo de Dios ninguno dijo amén ninguno volvió a decir amén Ruth 1.16 respondió Ruth no me ruegues que te deje que me aparte de ti porque adonde quiera que tú fueres iré yo adonde quiera que vinieras viviré 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 tu pueblo será mi pueblo tu Dios será mi Dios donde tú murieres moriré yo y ahí seré sepultada así me engajobá y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos eso es ser cristiano eso es ser evangélico eso es ser hijo de Dios Ruth desde un momento demostró desde el principio su convicción vete haz tu vida piensa en ti sigue en tu rollo sigue tus sueños tus ilusiones no hubo un pacto diga conmigo hay un pacto hermano y Dios actúa únicamente a través de un pacto porque Dios es un Dios de pacto si nosotros queremos perseverar hasta el fin el que persevere hasta el fin este será salvo le dice el Señor a la iglesia en Apocalipsis el que venciere no el que sea cobarde no el que se eche para atrás el que venciere este será salvo porque la maldad se multiplicará el amor de muchos se enfriará ¿cuántos entienden esto? hay un pacto como el que le dijo Elías a Eliseo hermano un profeta amargado quería deshacerse de su ayudante así es pero el ayudante Eliseo no andaba viendo los defectos de la iglesia hello o los defectos de los pastores hermano si usted anda buscando una iglesia perfecta cuando la hay me dice para irme yo también llegar los dos a la iglesia perfecta ahí llegamos los dos y cuando lleguemos la hacemos imperfecta le dijo vete porque el Señor me mandó a Gilgal y luego a Betel luego a Jericó y luego a Jordán y Eliseo dijo dijo lo mismo que Ruth vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré bajo ninguna circunstancia si me está entendiendo bajo ninguna condición sea en Gilgal sea en Betel sea en Jericó hasta el Jordán voy a ir contigo que quieres que te dé la segunda porción de tu unción si miras cuando fuere tomado se la recibirás como cree que debería de vivir Eliseo hermano no había ningún vínculo volviendo a Ruth ni legal ni ético ni de ninguna índole era pura voluntad ayúdeme diga conmigo pura voluntad y se devolvió Ruth con Noemí a Belén pero Ruth perdón pero Noemí estaba amargada diga conmigo amargada cuando llegó dijo no me diga Noemí dígame amargura porque estoy amargada díganme en los que les gusta vivir con un amargado ay ay llegaron a Belén y continuaron las estrategias hermano pero para llevar a cabo estas estrategias se requiere más que saberlas y entenderlas hay que llevarlas a cabo veamos despacito y todavía no empiezo a predicar veamos la actitud de Ruth número uno para llevar a cabo esas estrategias hay que estar dispuestos a trabajar duro y a ser perseverantes le repito para llevar a cabo estas estrategias es necesario estar dispuestos a trabajar duro y ser perseverantes no es solo tener fe hay que trabajar Ruth 2.7 ya ha dicho esto están contando acerca de Ruth están diciendo a vos te ruego que me dejes recoger y juntar tras los cegadores entre las gavillas entró pues y está desde la mañana hasta la hora hasta ahora sin descansar aún por un momento viene el jefe y la mira y dice quien es esta es Ruth y ella pidió que la dejaran trabajar y hasta ahorita sigue trabajando y no ha descansado ni por un momento cuántos ya se asustaron en serio hermano cuántos ya se asustaron rogando que la dejen trabajar sin descanso oh hay un problema moderno en este tiempo la gente nace cansada vive cansada y muere cansada sin hacer nada salió un verso sin esfuerzo a ella no le andaban rogando hermana Ruth quiere servir ay no mucho trabajo me tengo que ir temprano perdóname que actúe así tengo que hacer esta ridiculez no tengo que pero las hago hermano quiero que entienda se requiere trabajar no le andaban rogando que sirviera para ella no era una humillación servir era un privilegio déjame trabajar hermano lo contrario de trabajar es ser vago zángano ocioso e inconstante dígame quien causa problema yo le digo quien es zángano y no hace nada inconstante está y no está está cuando tiene ganas y cuando no o está pero está a medias hermano esto no puede ser así hay que trabajar duro hay que cansarse es necesario sudar entonces el problema hermano que estamos atravesando como iglesia es la inconstancia la gente no viene no sé por qué la gente está enferma y no viene la gente está necesitada y no viene está emproblemada y lejos de venir a Dios se van o sea hay una inconstancia satánica hermano que nos está matando y con esa inconstancia no podemos llevar a cabo las estrategias de Dios no nos gusta trabajar queremos que todo nos venga del cielo queremos que con desearlo y pensarlo van a suceder las cosas déjeme decirle que no va a suceder así hay que trabajar hay que desvelarse hay que dar la milla extra hay que cansarse para el mundo bien nos cansábamos para la carne bien que nos cansábamos y para Dios cualquier cosa nos detiene hermanos esto no puede ser así las estrategias o llevar a cabo las estrategias de Dios se requiere esfuerzo y constancia número dos hay que ser fieles Ruth 2.8 entonces vos dijo a Ruth oye hija mía no vayas a espigar a otro campo dígale a su hermano píquele así brazo dígale hermano no vayas a espigar a otro campo aquí hay mucho trabajo desempiga aquí en tu campo no andes desempigando en otro campo tienes que ser fiel ni pases de aquí aquí estarás junto a mis criadas hermano Ruth era una hija póngame atención hay un problema cuando no tenemos el corazón de hijo en una casa hay esclavos en una casa hay criados en una casa hay asalariados pero también hay hijos y no depende de Dios ni del pastor depende de la actitud de cada corazón y Ruth hermano era hija para tener hermano para llevar a cabo las estrategias de Dios hay que ser hijos los hijos son fieles a su casa a su pastor a sus hermanos a su iglesia no vayas a espigar a otros lados hay andes espigando en otro lado y luego viene a comparar las espigas mejor váyase a otro lado no vaya a cosechar a otro lugar que usted no pertenece hermano con gente que a usted no lo conoce ni usted los conoce a ellos solo los oye porque son carismáticos y hablan bonito hermano es tiempo de despertar y Ruth hermano era una hija y le dijo no vayas a otro lado no andes buscando migajas quédate en tu casa aliméntate aquí sé fiel si lo que hay en tu casa no te llena busca otra casa pero no vayas a traer de allá para acá o comparando si no le gusta váyase allá pero sea fiel allá sean fieles seamos fieles donde vamos hermano para llevar a cabo las estrategias de Dios hay que ser fiel si usted se va a ir de la iglesia hermano hable conmigo diga pastor me voy y venimos lo honramos le traemos un ramo de flores y lo despedimos así en honra por si no le funciona algo viene y lo recibimos con honra pero sea fiel hermano siendo infieles no va a funcionar no vamos a llevar a cabo ninguna estrategia ¿cuántos se entienden? número tres obediencia y todavía no empiezo a predicar Dios nos guarde rutos nueve mira bien el campo que siguen las criadas obviamente y síguelas o sea mira bien el campo en el que estás y haz lo que ellos hacen síguelas sea obediente porque no porque yo he mandado a los criados que no te molesten y cuando tengas sed ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados no andes buscando agua extraña hay pastores que es agua como le dicen alcalina es agua el chuca del chorro se la venden como alcalina hermano busque las aguas frescas como el ciervo busca las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed tiene sed del Dios vivo busca las aguas de tu campo obediencia hermano la obediencia se aprende la obediencia no viene en el paquete Jesucristo mismo siendo hijo de Dios aprendió la obediencia la obediencia se aprende no viene en el poner las manos ay se obediente no se aprende dice que Cristo lea conmigo Hebreos 5 7 por favor mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo dice Dios habla hoy me parece con voz fuerte y muchas lágrimas oró y suplicó a Dios que tenía poder para librarlo de la muerte y por su obediencia Dios lo escuchó así que Cristo a pesar de ser hijo sufriendo aprendió lo que es la obediencia y al perfeccionarse de esa manera llegó a ser fuerte salvación eterna para todos los que le obedecen por eso Dios le honró y lo hizo sumo sacerdote a nosotros queremos ser sumo sacerdotes sin obedecer pues como pues nos debemos obedecer váyase al norte y nos vamos al sur siéntese y nos paramos aplaude y se meten las manos a la bolsa se aprende la obediencia aunque solo haya una menos no basta con ser obedientes ¿cuántos entienden? sigue las criadas bebe el agua que sacan los criados no andes buscando aguas extrañas aguas chucas aguas revueltas aguas preparadas editadas no basta con ser obedientes hay que ser sumisos hay que ser sujetos es diferente la sumisión a la autoridad y el ser agradecido mire run 2 10 ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra así se baja el rostro mire así no así si hermano a la persona se le halla en una falta y lejos de humillarse se pone más orgulloso o nos ponemos está la presencia de Dios y nosotros como si nada masticando chicle hablando por teléfono cotorreando como se dice ahí coloquialmente no nos importa esta mujer dice entonces ella bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo porque he hallado gracia en tus ojos para que me reconozca siendo yo extranjera un corazón agradecido un corazón sumiso para llevar a cabo las estrategias de Dios reverente dando la importancia a Dios a la autoridad a la autoridad que Dios ha puesto respeto escúcheme bien por las cosas de Dios dígale a sus hijos hijos no destruyan la iglesia dígales no hay problema dígales no despellejen las bancas no no tiren basura no hagan desastre en el baño no arranquen las plantas no tiren las dígales 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 ok le estoy haciendo cosas raras dígale hijo esta es la casa de Dios dígale hijo este hijo o hija este es el lugar donde Dios se manifiesta y tenemos que respetarlo a mí me respeta la casa de Dios es importante hermano tener respeto por las cosas de Dios por su casa por el lugar santo por su presencia todo lo que tiene que ver con él aún en la vestimenta hay santidad pero usted ha dicho que no si hermano escúcheme bien la Biblia no habla de falda ni de pantalón ni de manga corta manga larga pero se habla de decencia e indecencia usted no puede venir a la casa de Dios enseñando el celulitis para enseñarle a quien a quien quiere enseñarle aquí paro decencia reverencia aunque no es santidad hermano la vestimenta debemos vestirnos con pudor con respeto ante la presencia de Dios para humillarnos para mostrar reverencia que se ha perdido en este tiempo hermano Ruth cosechó con las criadas y cargó la bolsa y la llevó a la ciudad hermano la bolsa pesaba 24 kilos más de 50 libras cargando no para ella ella se sació en su trabajo para los demás para llevar a cabo las estrategias de Dios debemos estar dispuestos a trabajar para los demás no pensar solo en mí en lo que me gusta en lo que quiero en lo que me agrada aunque no diga me número 5 ser dadivosos y aguantadores para cargar 50 libras hermano una gran distancia para cargar 80 kilos de cruz en una espalda echa una llaga se necesitan pantalones fuerzas y la tomó dice el 218 y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio que la había escogido lo que había escogido sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio y aquí comenzamos a predicar le prometo que rápido Ruth 3.1 vamos a ver hasta el 9 y lo vamos a entender Dios habla hoy usa esta versión porque es más entendible Dios habla hoy Ruth 3.1 al 9 número 1 lo que miramos hermano en las estrategias es propósito si no tenemos propósito estamos perdidos si no entendemos el propósito de quienes somos porque lo hacemos donde estamos estamos perdidos el propósito de todo de toda nuestra vida lo que hacemos es Cristo repito nos vamos a casar con Cristo y vamos a vivir con Él por la eternidad 3.1 de Ruth después dijo su suegra Noemí hija mía Noemí representa la autoridad representa los pastores los mentores los consejeros nos representa a nosotros para que nos vamos entendiendo después dijo su suegra Noemí hija mía no te he de buscar hogar para ti para que te vaya bien dice otra versión hija mía yo debo buscarte un esposo que te haga feliz ese es mi propósito mi propósito no es que trabajes duro que estés aquí que estés feliz contento ese no es mi propósito que estés entretenido que te sientas bien que te sientas a gusto ese no es mi propósito mi propósito es prepararte para el matrimonio porque vas a vivir con él por la eternidad y hay de mí si no hago mi trabajo segunda de corintios once dos porque os celo con celo de dios pues os he desposado con un solo esposo diga conmigo un solo esposo ayúdeme diga un solo esposo los he desposado con un solo esposo uno solo uno solo uno solo y ese es cristo para presentaros como una virgen pura a cristo pero me temo que como la serpiente en su astucia engañó a eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la verdadera fidelidad a cristo si hay una lucha hay una guerra hermano para que sus sentidos sean extraviados del amor a cristo de que forma nómbrelo de muchas formas y ese es el trabajo del pastor ese es el trabajo de la iglesia hay un propósito hija mía te voy a buscar un esposo para que te vaya bien y seas feliz póngame bien atención después de tanto sufrimiento después de tanto llorar después de tanto abuso que has recibido dios tiene una esperanza y la esperanza es cristo y la esperanza es que vas a vivir con cristo por la eternidad y la razón que estás aquí es porque estás siendo preparada para eso no es otra cosa por eso me entrometo en su vida por eso lo corrijo por eso muchas veces exagero porque mi preocupación es grande para que usted dame a cristo para que usted se entregue a él que cristo se ha formado en su vida y eso no nos gusta a muchos a veces a los demonios que traemos por dentro no les gusta eso aunque no dígame hay un propósito número dos hay un objetivo debemos poner los ojos y enfocarnos en el objetivo y el objetivo es ganar el corazón de nuestro amado porque él nos puede redimir escúcheme bien es el único que nos puede redimir en ningún otro hay salvación porque no existe otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos solo hay uno que nos puede redimir solo hay uno que nos puede salvar y su nombre es cristo cuantos entienden y hay un objetivo y es ganar su corazón dice el verso dos tres dos no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado he aquí que él avienta esta noche a la parva de las cebadas dice otra versión mira nuestro pariente vos con cuyas criadas estuviste trabajando va a ir esta noche al campo a separar el trigo de la paja estrategias hay un objetivo hay un propósito pero hay un objetivo número tres preparación para ir a la boda hermano debe haber una preparación es algo espontáneo no es que voy caminando ay discúlpeme me enamoré de usted casémonos mañana ok casense y ahí me cuenta cómo le fue y a veces escúcheme que se oiga raro a veces tenemos ese concepto con cristo póngame bien atención cómo vamos a casarnos con cristo y vivir con él por la eternidad cómo él va a ser nuestro señor si no estamos preparados no es hay como salga pues hay a ver que le dice el verso 3 de ahí de Ruth 3,3 te lavarás pues te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era más no te darás a conocer al varón hasta que haya acabado de comer y beber dice esta versión haz pues lo siguiente bañate perfúmate ponte tu mejor vestido y vete para allá y no dejes que él te reconozca antes que termine de comer y beber hermano es una estrategia no es alguien que anda alardeando yo soy pastor Dios me llamó a pastor Dios me llamó que dice la boca bañese perfúmese vístase bien un traje digno de boda dice que el señor llamó a las bodas y entraron todos y encontró a uno que no tenía traje de boda y le dijo amigo como entraste aquí y dice y el hombre enmudeció y dijo a los sirvientes átenlo y tírenlo a las tinieblas de afuera ahí será el lloro y el crujir de dientes ahí van a ser las sorpresas porque no trae traje vestido de boda y dice apocalipsis 19 que el traje de boda son las acciones justas de los santos el perfume cuántos se entienden esto cuántos se entienden no te adelantes dígale a su hermano no te adelantes no te des a conocer se acuerda lo que le pasó a Esther que le dijo mardoqueo no digas que eres judía espera hasta que el corazón del rey esté alegre esté ebrio de amor primero enamóralo primero sedúcelo primero vuelvo a lo loco date a desear y después pides gente que pide y no honra a Dios y quiere que Dios le conteste así no trabaja en las estrategias de Dios hermano es diferente número cuatro estrategia si no hay un plano del edificio que vamos a construir si no hay una estrategia si no hay un mapa para el camino a dónde vamos estamos a dónde vamos no sé qué vamos a hacer no sé qué vamos a construir no sé tiene que haber una estrategia y dice y cuando él se acueste le dice Noemí notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás tus pies y te acostarás ahí y él te dirá lo que hay que hacer esto es bien tremendo lo vas a seducir te lo vas a meter a la cama y no le hablo más claro porque hay niños y te vas a entregar a él no nos hemos entregado a él pastor yo voy a la iglesia no eso no es entregarse a él pastor pero yo sirvo agua aquí eso no es entregarse a él entregarse a él es otra cosa hay una estrategia del espíritu fíjate dónde se acuesta a dormir ven seguida levanta la manta con que se cubre los pies y acuéstate allí él te dirá lo que tendrás que hacer en cuanto a matrimonio cinco debe haber obediencia absoluta dice el señor ni una jota ni un tilde escaparán de la ley los detalles son importantes dice y ella respondió haré todo lo que me mandes no dijo haré lo que me conviene solamente haré lo que me agrada solamente solamente haré el 90% no hermano 100% o nada o todo o nada o todo o nada o vida o muerte o sí o no pero a la mitad no hay nada el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos es como la ola del mar no piense que recibirá nada del señor no va a recibir nada mientras no nos entreguemos mientras no obedecemos absolutamente todo lo que Dios nos está pidiendo no va a funcionar número 6 acción podemos tener todos los planes deseos intenciones pero si no accionamos la fe sin obras es muerta en sí mismo verso 6 descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado Ruth se fue al campo e hizo todo lo que su suegra le mandó diga conmigo todo aunque no entendía aunque podía arruinar mi reputación aunque podían hablar de mí podía perder mi credibilidad delante de quien delante de quien que te importa que piense la gente o Dios número 7 fe sin fe es imposible agradar a Dios hermano porque ella corría el riesgo de ser rechazada y que tal que me rechaza o como Esther Esther podía terminar sin cabeza o como Tamar que casi la queman la pedrean pero ella se arriesgó se entregó a Judá Esther se entregó al Rey Azuero y esta mujer se entregó a vos y cuando vos hubo comido y bebido su corazón estuvo contento se retiró a dormir a un lado del montón luego se acostó a dormir dice y Ruth se acercó silenciosamente sin hacer bulla sin hacer ruido sin tocar fanfarras delante de su objetivo con mucha fe y dice levantó la manta que le cubría los pies y se acostó ahí lo entregó todo se hizo uno con él como Dios le dijo a Adán y Eva cuántos se entienden como Jesús en la iglesia Génesis 2 24 mire lo que dice por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne ayúdeme diga conmigo una sola carne y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban ahí Ruth con vos ahí la iglesia con Cristo obediente sumisa entregada 1 Corintios 6 15 acaso no saben ustedes que su cuerpo es parte del cuerpo de Cristo es Dios habla hoy abre de tomar yo esa parte del cuerpo de Cristo y hacerla parte de un cuerpo de una prostituta claro que no no saben ustedes que cuando un hombre se une a una prostituta se hacen los dos un solo cuerpo pues la escritura dice los dos serán una sola carne pero cuando alguien se une al Señor se hace espiritualmente uno con él huyan pues de la prostitución huye de la prostitución hermanos seamos honestos a otras cosas si nos entregamos y nos desnudamos y nos entregamos los de acá porque están enojados hacemos tratos de ocho años para comprar un carro no malentiendan que no sabemos si vamos a vivir para pagarlo pero con Dios Nanush no compromiso nos entregamos a la murmuración basta nos desvelamos murmurando y chismeando pero a Dios muy corto el tiempo nos aventamos una película de cuatro horas y con Dios nada nos arde el dedo de tanto hinchado de darle vuelta al teléfono de ver todas las historias y la Biblia ni la tocamos no faltamos a las fiestas de cumpleaños no faltamos a las reuniones sociales estamos primero ahí no malentiendan pero a la iglesia si queremos vamos y vamos tarde y de mal humor hermano hay una injusticia tremenda pero acá miramos que Ruth no era así ella se entregó hermano dice huir de la prostitución cualquier otro pecado que una persona comete no afecta su cuerpo pero el que se entrega a la prostitución peca contra su propio cuerpo no saben ustedes que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes ustedes son sus propios dueños porque no son sus propios dueños porque Dios los ha comprado por eso deben honrar a Dios en su cuerpo mis oídos mis ojos mi boca mi corazón mis pensamientos mis fuerzas mis finanzas mis sueños mis anhelos una sola carne un solo espíritu nos falta eso una entrega total nos hace falta pasar la medianoche número 8 acá miramos el resultado y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies dice esta versión repetidamente a medianoche él se despertó y se sentó sorprendido y se dio cuenta de que había una mujer a sus pies una mujer entregada una mujer llena de amor una mujer con propósito con objetivo una mujer valiente trabajadora una mujer que de voluntad lo había entregado todo y miramos el resultado y después del resultado viene la recompensa entonces él dijo ¿quién eres? ella respondió soy Ruth tu sierva extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano se lo voy a traducir mientras pasan los músicos ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? preguntó vos soy Ruth tu sierva contestó ella escuche lo que le dice usted es mi pariente más cercano y tiene el deber de ampararme quiero que se case usted conmigo esto no es común lo común es que el esposo le pida la mano a la esposa lo común naturalmente es que el hombre ande detrás de la mujer conquistándolo los hombres y las mujeres son completamente diferentes no hay comparación entre ellos son hechos de una manera diferente de una esencia diferente hombre y mujer y la naturaleza del hombre él es el que conquista él es el que busca él es el que propone la mujer responde pero acá el hombre está ebrio de amor está desesperado y ella le dice cásese usted conmigo incline su cabeza ella era moabita un pueblo odiado desechado una cultura baja de poca expectativa que raro aparte era viuda era pobre desamparada era mujer era una calamidad ser mujer ella no era la más indicada así como tú y como yo pero ella tuvo una actitud es la actitud que nos falta a nosotros ella tuvo una actitud ella se entregó completamente y esa actitud la llevó a ser la escogida igual que tú y yo esa nuestra actitud es la que nos lleva a ser la esposa de Cristo encontrar ese esposo que nos hará feliz pero hay estrategias hay que trabajar oh la cultura en la que vivimos nos prohíbe trabajar nos enseña que todo nos va a caer del cielo que no tenemos que hacer nada que simplemente se nos tiene que dar y creemos que en Cristo es igual que equivocación hay que ser fieles hermano pregúntate ¿quién eres tú? yo soy Ruth la que trabaja sin descanso yo soy Ruth la que no me rindo la que no me quejo la que estoy agradecida yo soy Ruth la que por voluntad propia he decidido servir y quedarme soy la fiel yo soy Ruth la perseverante soy Ruth la obediente la que obedece detalles la que no hace su propia voluntad la que no contradice la que se sujeta la que se sujeta soy Ruth la agradecida la que tiene un corazón dadivoso la que aguanta el peso aguanta las críticas la que no importa la adversidad o la difícil que esté la situación no se rinde no se le doblan las piernas de miedo sino que tiene fuerza y se sostiene soy Ruth la que se atreve a creerle a Dios soy Ruth la que no se guía por estadísticas o escenarios contrarios y negativos soy Ruth la valiente soy Ruth la creyente la que cree en el Hijo de Dios la que sabe y entiende que solo hay uno que nos puede redimir hermano Dios nos está esperando estrategias 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 es necesario estar dispuesto a obedecer a creer en contra de la corriente a creer en contra del mundo a creer en contra de nuestras propias emociones oh engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas quien lo conocerá quien lo conocerá quien lo conocerá Jehová quien escudriña el corazón oh pongámonos de pie hermano te hago una pregunta porque no nos queremos entregar porque nos limitamos porque solo estamos en la orillita porque tenemos tanto miedo que es lo que nos detiene que es lo que te detiene es todo o nada estando en la orillita no vamos a obtener nada estando con doble ánimo no vamos a obtener nada es todo o nada descansa porque te abates alma mía y te turbas dentro de mí espera en Dios porque aún he de alabarle él es mi salvación hermano la razón que estás aquí la razón que te ha permitido Dios vivir tiene un propósito hay una razón entrégate 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 es por amor es la única manera de ser redimidos es arriesgándose es perdiendo la vergüenza es perdiendo el temor es perdiendo el miedo él te va a dar fuerzas él te va a sostener él te va a cubrir con su manto tú solo obedece hija mía tú solo obedece tú obedece no seas rebelde no manches tu corazón oh con rebeldía y desobediencia hija mía hija Ruth iglesia de Cristo no te devuelvas a Moab no te devuelvas a las costumbres del mundo en el mundo hay rebeldía en el mundo hay incredulidad en el mundo hay carnalidad no te devuelvas este es tu pueblo este es tu Dios hasta la muerte hasta la muerte solo la muerte solo la muerte no separará y recibirás la unción y recibirás la gracia ven 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 voy todo todo duro me ale ¡Gracias!